El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con el gran proyecto del Tren Maya. Hace unos días el gobierno de México presentó cómo se verá el tren recorriendo la selva del sureste mexicano. Un tren que beneficiará de gran manera a las familias y comunidades enteras que viven en la región del sureste de México. De igual manera, este gran proyecto beneficiará a otros países como Belice y Guatemala, ya que las estaciones del Tren Maya se construyen muy cerca de comunidades beliseñas y guatemaltecas. Así lo anunció el presidente de México. Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, se van a beneficiar con el tren. En el caso de Guatemala, se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos de El Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala. De Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Se va a modernizar toda la vía. Esto ayuda mucho para Guatemala. Pero además, con el Tren Maya va a quedar muy cerca de Guatemala, por el lado de la frontera con Tabasco, hay un paso que se llama El Ceibo, que se llama El Ceibo. Es un paso fronterizo que está a una hora o menos de Tenosique, Tabasco, que va a haber una estación del Tren Maya. Y luego, en el caso de Belice, pues va a haber estación en Chetumal, que les queda muy cerca. Y se está también rehabilitando, ya prácticamente está terminado. El aeropuerto de Chetumal. Entonces, hay una comunicación muy buena. Un gran proyecto que detonará la economía de la región. Millones de turistas visitarán esta ruta maya cuando la obra esté concluida. Aunque muchos están en contra y están haciendo lo imposible para parar el proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la obra del Tren Maya será una realidad para sacar adelante esta región de México. Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a continuar con todo el procedimiento legal sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho en el tramo, aunque esté parada la obra ahora, vamos a reiniciar y a recuperar tiempo. De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos. No van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general. El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro para que esta majestuosa obra se termine en el tiempo estipulado. Ahora veamos los últimos avances que lleva este gran proyecto correspondiente al mes de mayo del 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, se realiza el tendido de la capa de subbalasto, la cual antecede al tendido y montaje de los distintos elementos que conforman la vía, tales como durmientes, rieles y balasto. También se avanza en la barrera de contención, que evitará inundaciones en la zona de trabajo cercana al río Chacamash, donde posteriormente se realizará la cimentación del viaducto que dará paso al Tren Maya. En el tramo 2 continúan las obras de drenaje transversal para evitar inundaciones en las vías. También avanzan los trabajos de conformación y estabilización de terraplén a la altura de comunidades como Ruiz Cortines, Arellano y Tishmucuy, en Campeche. En el tramo 3, en el municipio de Chocholá, Yucatán, se suben las traves y se colocan las tabletas para la superestructura de uno de los pasos inferiores vehiculares que habrá en esa zona. En otro paso ubicado más adelante, ya se encuentra terminada la estructura y se han instalado las vigas. De igual forma se construyen las rampas de acceso para los transeúntes. En el tramo 4, a la altura de los municipios de Guayma y San Francisco el Grande, inició la distribución a manera de avanzada de grupos de 40 rieles en cada 480 metros para la posterior soldadura de la vía del tren. Ya son 109.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, continúa la construcción de obras de drenaje transversal, las cuales darán paso a los escurrimientos naturales para trabajar sin contratiempos y evitar encharcamientos o inundaciones durante la operación del tren. En todo el tramo 1 ya se han concluido 130 obras de drenaje transversal y se encuentran en ejecución 47 más. Además, se trabaja en el colado de losetas prefabricadas en dos puentes por los que transitará el Tren Maya. En el tramo 2, a la altura de la localidad de Pomuch, Geselchacán, en Campeche, se trabaja en la colación de acero de refuerzo y cimbra de madera para la construcción del paso de fauna para grandes mamíferos. En el tramo 3, en San Bernardo, municipio de Mashcanú, en Yucatán, sigue la distribución de durmientes que se irán colocando para conformar la vía. Hasta el momento, ya van más de 6.840 durmientes en sitio. En el tramo 4, en las inmediaciones de Sisvichén, municipio de Chemash, Yucatán, avanza el colado de transversales para registros de cableado eléctrico, lo cual servirá para alimentar de energía eléctrica a los trenes. De manera general, en diversos puntos de los tramos, continúan los trabajos del terraplén, tendido de durmientes y traslado de rieles para lo que será la vía del Tren Maya. Ya son 109.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. En el tramo 1, ya inició la construcción de la estación del tren en Escárcega, Campeche. Para ello, se trabaja en la cimentación del edificio que albergará la estación, así como en la excavación para cisternas, cárcamos y cuarto de máquinas. En Candelaria, Campeche, se realiza la perforación y habilitado de acero de pilotes para la construcción del viaducto por el que cruzará el Tren Maya. Esto permitirá la circulación de personas y vehículos por debajo del viaducto, manteniendo la integración de la comunidad. También en Candelaria, continúan los trabajos de conformación del terraplén. En todo el tramo 1, ya se ha avanzado 155 kilómetros de terracería, lo que representa casi 70% del total del tramo. En el tramo 2, en la localidad de Santa Cruz, Gesell Chacán, en Campeche, avanzan los trabajos del terraplén y la conformación de la capa de subrasante. En el tramo 3, a la altura de los municipios de Copomá y Chocholá, avanza la instalación de registros prefabricados y ductos eléctricos sobre la vía. En el tramo 4, ya inició la soldadura de rieles para facilitar el montaje de vía. Para este trabajo se arman filas de riel por segmentos, con tramos de 1.200 metros. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. En el tramo 1, continúa la producción de durmientes en la fábrica ubicada en el Triunfo Balancán, estado de Tabasco. Ahí se trabaja en dos turnos, alcanzando una producción de 1.000 piezas de durmientes al día. En las mismas instalaciones, sigue el acopio del balasto que será usado en las vías del Tren Maya. En el tramo 2, en la localidad de Poc Poc, municipio de Geselchacán, Campeche, avanzan los trabajos de canalización para fibra óptica y señalización del tren. Cerca de la localidad de Pomuch, también en Geselchacán, se realiza el recubrimiento de concreto de un paso de fauna para pequeñas especies. En el tramo 3, en localidades de los municipios de Mashcanú y Copomá, se prepara la colocación de prefabricados para pasos generales, los cuales servirán para el tránsito de personas, bicicletas, triciclos, motos o vehículos pequeños. En el tramo 4, sigue el suministro de riel que se colocará de Isamal a Cancún. Hasta el momento se han acopiado más de 24.292 toneladas de riel, que representan 40% de las 60.628 toneladas, que en total se suministrarán en el tramo 4. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México Música 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 Gracias por ver el video.